Sobre el caso, el jefe de policía de Artigas, Adolfo Cuello, explicó que los cuatro funcionarios del Ministerio del Interior involucrados en la persecución fueron sumariados y están separados del cargo mientras continúa la investigación. También aclaró que fueron entre siete y nueve los disparos que dispararon los efectivos policiales contra el vehículo donde viajaban seis personas. Va de un control que estaba por funcionarios de la Intendencia Municipal, ahí se produce una persecución a la cual se suman los policías que estaban cumpliendo funciones de garantía al operativo municipal. Esa persecución se realiza por varios puntos de la ciudad, con varios vehículos, tanto de la Intendencia como nuestro. Una vez que el vehículo es detenido, el superior que llega al lugar toma conocimiento de que hay una persona herida. Es decir, que eran seis los ocupantes del vehículo, de los cuales dos son mayores y cuatro menores. Hay una persona herida. A la vez también toma conocimiento allí que los funcionarios policiales que estaban en apoyo a los funcionarios municipales habían realizado disparos con sus armas y que la herida que presentaba el menor ocupante del vehículo sería fruto de esos disparos. ¿Pudo constatar si los ocupantes del vehículo estaban armados o efectuaron algún disparo? En principio no. No tenemos ni armas en el vehículo. Tenemos una cantidad de manifestaciones que estamos tratando de clarificarlas, digo, pero el hecho en sí se remite específicamente a lo que acabo de narrar. Y basado en eso se dispuso en la madrugada una información de urgencia. Y en este momento, dada la situación de carácter grave o muy grave, acabo de disponer un sumario administrativo con separación de cargos. Recibieron muchos disparos. ¿Cuántos son muchos disparos? ¿Ya se tiene la cantidad de impactos que dieron contra el vehículo? Mira, hay cuatro policías que forman parte del tema. De los cuales tres dispararon, por las versiones primarias que tenemos y otro no. La cantidad de disparos, bueno, estamos hablando entre siete y nueve disparos. Entonces, dada la situación, vuelvo a repetir, hay medidas dispuestas a los fines de aclarar la situación lo antes posible. Y bueno, a través de un sumario administrativo, como está dispuesto, yo creo que es la mejor manera de aclarar la cosa lo antes posible. ¿El sumario es sobre los cuatro policías que actuaron, el que no disparó y los tres que dispararon? El sumario está dispuesto para los cuatro. Jefe, en el procedimiento policial, en general, lo que prevé el procedimiento policial, ¿en qué momento se debe abrir fuego? En el general, digo, de las situaciones. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. ¿Cuál es el segundo efecto? Y por ejemplo, una legítima defensa. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. La 18.315 especifica claramente en qué momento se debe abrir fuego. ¡Gracias!